Parce, pues como así Parce, pero me lleva tu retato El hizo paño, el hizo abulazo El gris de tu cabello, parce El gris de tu cabello, el gris de tu cabello Parce, pues donde están las peladitas, bonitas, ahí Pues para todos con tu cabello En el pan de barrancilla, que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua, solo por ver y te a ver En el pan de barrancilla, que tú me mandaste a traer Ya viene rompiendo el agua, solo por ver y te a ver Adiós canoa, bailando la aurora Bailando la aurora, bailando la aurora Canojita yo Y eso parece pa' que son pa' comerlos con café Y eso parece pa' que son pa' comerlos con café ¡Ven allá! A ver, a ver, que cosa A mover la pancita A mover la pancita Si no la mueves se te va a poner manita A ver, a ver, a moverla A mover la pancita Si no la mueves se te va a poner manita Y a mover el tiburón A mover la ballena Y a mover el cocodrilo Y a esa le pibes A mover la pancita Y a mover la pancita A mover la pancita Y a mover la pancita Y a mover la pancita Y a mover la pancita